Muy buen día, ¿cómo le va? Aquí estamos con Mauricio Gallardo y por supuesto tenemos las postales que siempre nos trae Damon. ¿Cómo estamos Damon? ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? El gusto de saludarte y las postales tienen que ver con Spa Francorchamps, una pista increíble. Qué circuito lindo. ¿Cuántas anécdotas tiene ahí? Sí, sí. Ahí fuimos en el año 91, primer viaje a Europa de a todo motor con los televidentes, nos sentamos en la tribuna que está más cerca de Urrush y ahí lo vimos debutar a Schumacher, por ejemplo en el año 91, lo que pasa es que nadie sabía quién era Schumacher, era un auto que pasaba. Último campeonato de Ayrton Senna, uno de los íconos también en Spa. Bueno, yo me acuerdo que veíamos y escuchábamos subir a Ayrton en sexta marcha a Urrush sin levantar, era como una recta para ir hasta Río Cuarto. Extraordinario, realmente te ponían los propósitos. Había que andar a fondo en esa época con esos autos. Pero vamos a ver las postales, justamente para tener una dimensión de lo que es Spa Francorchamps, todos dicen que es una de las pistas más emblemáticas y es cierto, ahí lo vemos a Ayrton revisando anotaciones en el circuito. ¿Era surdo? Se ve que sí, es un buen detalle, es cierto. Ahí tenemos una imagen aérea de una de las porciones de este circuito que está emplazado en el Bosque de las Ardenas, que fue originalmente creado para carreras de motos hace muchos años y que sufrió muchas modificaciones en el tiempo. El Lotus de Ayrton y esos chispazos que eran también habituales en ese circuito por los desniveles. Miren esta vista de Urrush, estamos digamos yendo hacia Urrush en esta imagen. Ahí a la izquierda, ahí a la izquierda donde empieza el co-arrel, ahí estaba la tribuna donde estábamos. Justo donde están los puntos de frenado de la curva. Este es Urrush visto desde el frente. Miren ya en esa época cómo se transitaba, cómo la gente estaba pegada al circuito. Siempre fue un circuito maravilloso. Acá ya avanzamos en el tiempo y la traza se mantiene exactamente igual. Todos dicen que ahora es un poco más simple hacer a fondo Urrush con este tipo de autos, pero nunca es fácil. La trepada que es súper pronunciada y que se aprecia bien cuando está uno a la altura. En definitiva cuando estás abajo no sabes qué está pasando arriba. Si hay un tipo que se quedó arriba parado, olvídate, ya te lo llevaste puesto. Esto es algo que te llama mucho la atención, insisto, cuando estás ahí y escuchás que el tipo no levanta un centímetro, viene mudo el acelerador. Bueno, acá con Schumacher en Ferrari, ya una de las últimas postales, pleno tránsito de la trepada de Urrush. Y bueno, se ve cómo cambió todo el panorama de lo que eran esas casitas que estaban allí muy cerca. Bueno, y acá está Urrush. Allá arriba se largaba del otro lado en aquellos tiempos. Ahora se larga al revés antes de llegar a la cerrada curva 1 que hay porque dieron vueltas los boxes. Allá adelante está Urrush y miren esta grilla también. Bueno, Spa-Francorchamps es uno de los circuitos que nosotros entendemos que no deben faltar en el calendario de la Fórmula 1 y estaría bueno que la gente nos cuente junto con Spa cuál otro le parece que tiene que estar ahí. Mirá, este me hace acordar Oscar Tuma con la cámara cuando fuimos en el 91. Era una cámara un poquito más moderna, una Super VHS, un poquito más moderna, pero fue un comentario de Bernie Eccleston que levantó la cámara. No podía creer Eccleston. No podía creer que estuvieron por ahora. ¿Qué hacen con esto acá, no? Sí, de verdad, de verdad. Bueno, acá tenemos un par de postales más. La trepada anteriormente, acá encarando Urrush a fondo. Es una secuencia impresionante que se disfruta todo el tiempo. Y vos sabés que como piloto seguramente cada vez que llegan ahí, más allá del auto, ¿no? Obviamente yendo para atrás en el tiempo más dificultoso sería. Es como una especie de incentivo personal de decir, yo no le levanto nada. Esto pasaba en San Juan, cuando hacía la viborita y llegabas, ponele, mirá la comparación que voy a hacer, con los 128, hacer la viborita previa a San Juan en cuarta fondo. Y venías en cuarta y el pie te tiraba para arriba, pero no te cuento cómo, y era en cuarta fondo. Y después había que frenar. Sí, en la chicana esa que tiene ahora, nada, la viborita era toda a fondo, derecho abajo del puente. La otra. Rapidísimo. Impresionante. Bueno, ahí están las postales. Esto es SPA. Si quieren nos pueden contar qué les parece este circuito y cuál otro, ¿no? Junto con SPA deberían estar siempre. Y a ustedes y a vos te voy a invitar, porque esta tarde vamos a tener aquí en el estudio un señor, Miguel Paula Antonio, que no es bueno dibujando. Yo no he visto nada mejor. Así que tenemos una primicia. Hoy, 19 y 30, usted lo va a tener acá y vas a ver un dibujo de la cara de Ayrton Senna que te va a llamar la atención. Le adelanto que está hecho con lápiz, con lápiz. Pero parece que lo tenés a Senna acá. Voy a estar atento. Atento, 19 y 30. Ahí está, ahí nos vemos. Nos vemos. 19 y 30 lo vamos a estar esperando. Un millón de gracias. Un cariño para todos. Un millón de gracias.